Hola, hola, hola chicos, buenas noches. Bienvenidos a mi canal Tarot del Tercer Milenio. Hoy voy a desarrollar con el oráculo Kippel una pregunta sobre lo que le está pasando a la doctora Mónica Chirivín, la abogada de la Udelina. ¿Por qué? Porque el doctor Méndez, que es uno de los abogados de la familia Logan, la acaba de denunciar ante el juzgado en Corrientes por entorpecer, ensuciar la causa a la doctora Mónica Chirivín, la abogada de la Udelina. Por eso aquí tengo la carta número 2, la consultante femenina, y lo que voy a preguntarle al oráculo es, ¿es cierto que la doctora Mónica Chirivín, la abogada de la Udelina, está ensuciando la causa? Inclusive se la vincula con los 10 detenidos últimos que estaban en ese hotel parando, que dicen ser, no sé si serán o no, los integrantes de la Fundación Dupuy. Inclusive detuvieron al último, creo, al americano en estos días, que de americano no tiene nada, y también la acusan, la estarían acusando a la doctora de ser cómplice de esta gente, ya que todos estos, los que estaban en el hotel esos últimos 10 detenidos junto con la doctora, dicen, son los que se encargarían de ensuciar la causa para que no salga la verdad. Esto, esta denuncia fue a pedido de los padres de LOAN, y el que firmó el pedido de detención a la doctora Chirivín fue el doctor Méndez, no fue el doctor Gallego, que es el nuevo, no fue el doctor Juan Pablo, o Juan Carlos Gallego, Juan Pablo Gallego, no fue él, porque hay mucha gente que me escriben en contra del abogado, yo no voy a defender a uno o a otro, a mí me da lo mismo que abogado sea. Pero, ¿no será que este abogado nuevo y Méndez están pateando el avispero y que salen todas las cosas nuevas que salen? Porque seamos francos, hasta ahora los abogados anteriores, ninguno dio con nada, la verdad, sinceramente. Entonces, más allá de cómo se maneje cada abogado, hoy quiero ver a la doctora Chirivín. Como mira hacia la izquierda y es una mujer, el tablo se dirige hacia la izquierda. Entonces, voy a hacerlo así hoy. Decime, oráculo, la doctora Chirivín, la verdad, está ensuciando la causa, adrede, es cómplice de los últimos 10 detenidos, incluidos el americano. ¿Por qué el doctor Méndez firmó eso y por qué los padres de Loan pidieron esta detención? Que se haga la denuncia a la doctora Chirivín y la detengan. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿La guerra es entre abogados o la guerra es entre la Udelina y los padres de Loan? ¿Eh? No sé, a ver qué va a decir el tablo. Bueno, esta es la doctora Chirivín. A ver, segunda carta, Loan, Dios, el niño o la niña. Tercera carta, el ladrón. Uy, tengo la piel de gallina ya. El ladrón que lleva las bolsitas para allá, quiere decir el ladrón que tiene a Loan. El ladrón que tiene a Loan, me dicen estas dos cartas, y termina o empieza en la doctora Chirivín. Entonces yo diría, primera carta, la doctora Chirivín sabe quién se llevó a Loan y quién es el ladrón. Abajo, la desolación, el martirio por el cual está pasando en este momento la abogada Chirivín, Mónica Chirivín. Está en alemán, pero bueno, se está agarrando la cabeza. Es una figura masculina. No está hablando de un hombre, no, está hablando de cómo está la doctora, ¿no? La verdad, mirá, los dos le salieron, ¿eh? Las dos cartas que se agarran la cabeza. Así está en este momento, no solamente la doctora Chirivín, sino también aquellos que están más arriba de la doctora Chirivín, porque esta es la segunda carta, que ya la he descrito varias veces, que denota que es una persona de alta sociedad, que está bien vestido, en una buena propiedad, bien amoblada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quiénes son los que se van a agarrar la cabeza con respecto a esto? Cuando, no sé, el matrimonio, bueno, Loan, el matrimonio abajo, los padres abajo, dinero inesperado, quizás los padres sepan que la doctora Chirivín cobró un dinero que no le corresponde, el trabajo y la mujer falsa, uno lo puede creer, el ladrón, el trabajo como que ha estado esto muy elaborado, esto no ha sido nada casual, y la mujer, la persona, la persona falsa, digo mujer porque hay dibujada una mujer, pero inclusive hasta en alemán se puede leer perfecto que dice, a ver, esperen que corro un poquitito para que se note bien, a ver, ay, qué estúpido, ahí, no, no se nota, bueno, dice fal, falche person, ay, persona falsa, eh, es inesperado esto, la verdad que no, no, la doctora Chirivín, Loan y el ladrón, la doctora Chirivín sabe quién se llevó al chico, los que se lo llevaron están muy, muy desesperados en este momento, el matrimonio los expuso, o sea, los abogados, hay un dinero inesperado, de una persona falsa, se han hecho muchos trabajos para ocultar, acaso también esta carta me hable de los rastrillajes, acaso esta carta me habla, me hable de que hay que seguir investigando, que hay cosas que todavía no se saben, una carta más para el rastrillaje, una carta más para esa persona falsa, y otra carta más para ese ladrón, a ver, de dónde viene el ladrón que se llevó a Loan, a ver, el ladrón que se llevó a Loan, viene de un matrimonio, de alguien que estuvo elucubrando, y acá veo a un hombre tratando de convencer a una mujer, ¿no? La cita. Estos rastrillajes, tienen que seguir, estos rastrillajes, ¿a dónde deberían seguir? Y acá me da una pista, el oráculo, la gran dama, y sí, cuando yo veo esta carta ya sabemos quién es, y para mí la gran dama, no es la mamá de Loan, no es la abuela de Loan, no me dan la imagen de la gran dama, la que me da más imagen de gran dama, es Caillaba, porque ella era una funcionaria, municipalidad, tiene tierras, tiene campos, tiene casas, tiene un par de casas junto con su marido, estaban bien económicamente, tenían la camioneta, etcétera, y me parece más eso, ¿no? Me parece más eso, como que posiblemente Pérez, Caillaba, Laudelina, sean los que más sucios están, y acá sale el juez, miren, una mujer inclusive, declarando frente al juez, acuérdense que bueno, es un oráculo del siglo XIX, ¿no? intenta explicar este dibujo a un juez, ahí están, Herich Sperson, tomándole declaración a una dama, a una mujer, de una mujer, no de alta sociedad, pero una mujer de clase media, que bien podría ser la doctora Chirivín, ¿será cierto lo que dice este oráculo? ¿Será cierto lo que marca el tablón? ¿Será cierto que la doctora sabe que Loan fue secuestrado y fue planeado todo en una reunión, en una cita, y que pueda la gran dama ser cómplice junto con su pareja y que tenga que decirlo todo ante el juez? La falsa persona es Mónica Chirivín, la falsa persona es la, es este, Caillaba, rastrillajes, trabajos, siguen los rastrillajes, ¿cuál es el dinero inesperado? ¿Se descubrirá un dinero? ¿Quiénes son? Con esto termino. ¿Quiénes son los que están preocupados? Hay muchos preocupados. En fin, espero que de a poquito las cosas vayan saliendo a la luz. Buenas noches.